Esto dice No me falten al respeto, me pongo bien el fin, pudo armar Me colmaron la paciencia algunos individuos que andan por ar Por la buena soy un ángel, pero por las malas soy el que es sataná Si hay que ser bueno, si hay que ser malo, hay que ser maldito Conforme yo fui creciendo, aprendí las reglas que son para los pisos A los niveles de tu color agradezco, mi error no permito La herramienta de trabajo es la munición y algunos extensivos En la pulga de ese vidrio de mi camioneta no está protegido Paso montaño y peceras, bombas militares y cuerno de chivo